Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, el podcast de Gómeda, Cebo y Pombo, un espacio de reflexión y divulgativo donde seguir aprendiendo juntos. Mi nombre es Ana Viladas, soy la responsable del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Gómeda, Cebo y Pombo en la piscina de Barcelona y hoy estoy aquí para hablar de un tema que está muy en boga, la inteligencia artificial, esa tecnología de la que todo el mundo habla y que ya convivimos con ella en nuestro día a día muchas veces sin ser conscientes de ello. Para que nos explique qué es la inteligencia artificial, qué nos depara el futuro de esta tecnología, tenemos hoy aquí a un verdadero experto en la materia, Julio Gonzalo Arroyo. Julio es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, es catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos en la UNED, en esta universidad también dirige un centro de investigación e inteligencia artificial en el área del lenguaje, es un verdadero experto en esta materia. Julio, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, qué tal Ana, estoy encantado, la verdad es que cuando hacemos inteligencia artificial tocamos muchas otras áreas que desconocemos completamente y de hecho la única pega es que me gustaría hacerte yo la entrevista a ti, porque sé que además desde el punto de vista de los juristas sabes mucho de inteligencia artificial, así que me encantaría tener una segunda parte para entrevistarte yo a ti. Lo dejamos para el próximo episodio. Bueno, hoy queríamos empezar para que nos cuentes un poco qué es la inteligencia artificial, si es lo mismo la inteligencia artificial que conduce los coches autónomos que la que está detrás del famoso chat GPT, son algoritmos, son modelos de lenguaje, ¿cómo lo definirías tú? Sí, pues me alegro que me hagas esta pregunta. Lo cierto es que la inteligencia artificial que conocemos ahora, la que ha llegado a nuestras vidas, es una rama de la inteligencia artificial en su conjunto, que es el aprendizaje máquina. Entonces yo creo que merece la pena detenerse un poquito en saber lo que es el aprendizaje máquina porque eso ayuda a entender para todos un poco cuáles son el potencial, las limitaciones y las implicaciones de la inteligencia artificial. Te voy a explicar lo que es el aprendizaje máquina con un ejemplo. Imagínate que sabemos que un banco está concediendo préstamos a la gente que vaya a pedirlos, a unos se los concede y a otros los rechaza. Pues en la inteligencia artificial clásica la forma de emular lo que está haciendo el banco es sentarse con el experto, con la persona que está concediéndolos y preguntarle, oye, ¿cómo lo haces? Pues mira, si tiene menos de estos ingresos, ya mal, ¿no? Y luego, si tiene más, pues miramos también qué tipo de trabajo tiene, si es más estable o no. Te lo explica. Y tú intentas que lo afine lo más posible, que lo convierta en reglas más o menos rígidas, es decir, que lo convierta en una receta que puedas decirle al ordenador que a su vez la emule. Y cuando ya lo tienes, pues le das a esa receta y te empieza a generar recomendaciones o predicciones sobre si a una persona se le va a dar o no un préstamo. El aprendizaje máquina es un paradigma completamente distinto y consiste en hacer las cosas de oídas. Es decir, bueno, yo no le voy a preguntar al experto. Yo sé que aquí viene gente y sale con su préstamo o con el préstamo rechazado. Entonces, lo que hago es simplemente estudiarme todos los casos anteriores que sé que están resueltos y yo veo el tipo de persona que entra, pues eso, el nivel de ingresos, el sitio donde vive, el tipo de trabajo que tiene, la estabilidad que tiene, si tiene familia o no, etc. ¿Cuál es su histórico de préstamos? También si los ha devuelto o no. Y le doy toda esa información a la máquina. Y luego, para cada ejemplo, le voy diciendo, pues este lo han concedido, este no lo han concedido. Y entonces, ¿qué es lo que hace un sistema de aprendizaje máquina? Pues pone ahí una fórmula grande con todos esos valores que le has dado tú sobre esa persona, que describen a esa persona la representación, como por ejemplo el nivel de ingresos que tiene y el tipo de trabajo, y asume que cada uno es un factor importante para dar o no dar el crédito. La cuestión es cuánto de importante, pues no lo sabe. Y luego también hay interacciones entre los distintos factores. Entonces, hace una fórmula que recoge todo eso, pero con unos parámetros, es decir, con una importancia relativa para cada uno de esos valores que no sabe cuál es. Y entonces, lo que hace es aprender a golpes, digamos, por prueba y error. Empieza con unos valores completamente al azar. Y entonces, le llega un ejemplo y hace una predicción. Pero claro, como ya esa persona, el préstamo ha sido concedido o rechazado, después mira a ver si ha acertado o se ha equivocado. ¿Que se ha equivocado? Pues entonces, corrige un poquito los valores de los parámetros. Mira, este me ha dado mucha puntuación y ha salido negativo. Voy a bajarlo un poco. Así, a ojo, o sea, sin ningún conocimiento por debajo. Pero claro, cuando ese proceso lo puede repetir decenas de miles de veces, a base de prueba y error, al final tiene una fórmula que nadie sabe explicar muy bien cómo funciona, pero que hace unas predicciones que se corresponden muy bien con lo que luego van a hacer los expertos. Esto sería el aprendizaje máquina clásico de toda la vida que se lleva utilizando decenas de años. Y luego hay una segunda parte que es en la revolución en la que estamos ahora metidos, que es una idea brillante que consiste en ser más perezosos todavía. Ya no es que no intente saber cuál es la receta que utiliza el experto, es que ya ni me molesto en decidir cuál es la representación, en este caso, de los que llegan, sino que la representación le dejo también a la máquina que la invente. Y este ha sido un paso muy útil porque es muy fácil el caso de los préstamos, pero ¿qué pasa cuando estamos pensando en una inteligencia artificial general, capaz de razonar sobre el mundo y darte respuesta a cosas más en general? Pues que eso no sirve para nada. De hecho, el basarse en el conocimiento de los expertos solo funcionaba para casos muy concretos, muy pequeñitos, y en cuanto ibas a una cosa un poco más grande, aquello no escalaba, no había forma de que funcionara. Entonces, el secreto fue, pues cuando quieres representar algo tan complejo como el lenguaje o como lo visual, lo que hay en una imagen, ¿cómo lo haces? Pues nos estuvimos dando con la cabeza en la pared durante mucho tiempo. Y a alguien de repente se le ocurrió eso, vamos a dejar que lo aprenda la máquina. Y mediante juegos, con trucos como en el caso de lo visual, lo que se le pide a la máquina es que aprenda, yo te doy una imagen y tú me la tienes que devolver. Y tú dices, ¡menuda tontería! Pues esto es como, yo te tengo que pasar una imagen, pues con el WhatsApp te la paso. Pero imagínate que te quitan el WhatsApp y tienes un móvil de esos antiguos que además si mandas un MMS te cobran un pastor. Pues entonces te la describo en texto, con texto que es mucha menos información y más barato. Yo te digo, ah, pues es una persona de mediana edad, tiene una barba blanca y un sombrero y tiene una altura más o menos y va vestido de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Estoy abstrayendo. De un montón de píxeles, de unos cuantos millones de píxeles de colores, estoy abstrayendo la información que hay ahí y dándote una cosa completamente abstracta. Es decir, es una persona y tiene barba. Todo eso son conceptos. Bueno, pues al pedirle a la máquina, yo te doy la imagen y me la tienes que devolver, pero le das a la máquina un espacio de representación más pequeño. Y entonces la máquina se ve obligada, a través de millones y millones y millones de ejemplos, a representar las imágenes de una forma óptima y reducida y comprimida para devolvértela. Y en ese proceso la máquina hace abstracción. Ese tipo de aprendizaje máquina que se llama Deep Learning es el que estamos viviendo ahora en medio de esta revolución, sobre todo con la inteligencia artificial generativa, que son las máquinas que producen contenido, ya sea texto o imágenes. Pero esto, entonces hay algunos usos que son mejores que otros, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es capaz de muchas cosas y simplemente seguro que es más adecuada para algunos usos que para otros. Claro. Bueno, voy a empezar contándote una anécdota que creo que es bastante significativa. Estuve hace poco en un congreso, dando una charla invitada, y era un congreso de técnicos, de desarrolladores de inteligencia artificial en el aspecto del lenguaje, o sea, auténticos expertos. Y entonces yo hice una encuesta durante mi charla. ¿Qué os parece? ¿Que ChatGPT y compañía son simplemente loros estocásticos, loros que no entienden nada pero que escuchan y repiten lo que están escuchando? ¿O que son realmente una superinteligencia artificial? Y ganó la parte del loro estocástico, lógicamente era lo que yo esperaba, pero me sorprendió que entre un 10 y un 20% de la gente, bueno, me dio tiempo a contar, levantaron la mano con superinteligencia artificial. Y además entre esa gente estaban algunos de las personas más respetadas del campo. ¿Qué es lo que quiero contar con esto? Que no tenemos ni idea de lo que tenemos entre manos. Los propios desarrolladores no sabían elegir, no había consenso entre si era un loro o una superinteligencia artificial. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad había habido un progreso tecnológico que sus propios desarrolladores no son capaces de explicar. Entonces, precisamente por eso, no te creas que es tan fácil determinar sus capacidades y para qué se puede usar y para qué no. Ahora, si quieres mi opinión, yo creo que ni loro ni superinteligencia artificial. Yo creo que tenemos la ventaja en España de que hay un concepto que tenemos acuñado y lexicalizado que en otros idiomas no, sorprendentemente, que es el de cuñado. El cuñado, no en el sentido del hermano de, sino de la persona que aparece, que lo ves una vez al año en la cena de Navidad y se pone a hablar de cualquier tema, sabe de todo y si no tienes ni idea del tema, dices, ¿cómo controla? Ahora, si entiendes el tema que está hablando y dices, me parece que está hablando de oídas, que no sabe lo que dice, pues eso es lo que pasa con estas inteligencias artificiales, que hablan de oídas. ¿Y por qué? Porque ese proceso que te acabo de escribir de aprendizaje, lo que emula es nuestra intuición. Nuestra intuición es lo que sabemos hacer porque lo hemos hecho muchas veces y hemos desarrollado una experiencia que, sin pensarlo, podemos actuar intuitivamente y resolver problemas. Pues estas máquinas, con ese proceso de aprendizaje máquina, emulan nuestra intuición, pero no nuestro pensamiento racional. No tienen ninguna manera de almacenar reglas, no tienen ninguna manera de almacenar datos de forma fiable, digamos, no tienen ningún Excel al que acudir y mirar cuál es el dato que quieren buscar, ni saben razonar de forma explícita sobre esos datos. Aunque lo parezca, en realidad no lo están haciendo explícitamente, están funcionando de forma intuitiva. Entonces, claro, todo lo que habla de oídas intuitivamente puede cometer errores. Cometer errores. Sí, de hecho, yo recuerdo un caso que hubo cuando el boom del chat GPT en nuestro mundo, en el mundo legal, que hubo un abogado que lo utilizó para presentar unos escritos y resultó que el contenido no era del todo correcto. Y cuando el juez le reprimendó, le dijo, oiga, ¿esto qué es? Pues el abogado dijo, no, es que esto es un, lo ha dicho chat GPT, que él consideraba que era una supercomputadora, un poco como lo que tú decías, y pensaba que no había margen de error. Pero en realidad, por lo que estás contando, sí que se equivoca la inteligencia artificial, con lo cual queda bastante camino por recorrerla. Claro, es un error muy común, pero si es una superinteligencia, ¿cómo haberse equivocado? Ese abogado, la cosa era tan gorda que es que citaba casos de jurisprudencia que no existían. Chat GPT se lo había inventado porque chat GPT habla de oídas. Está entrenado para decirte cosas que te sean útiles y que te satisfagan y que te dejen contento, pero no está entrenado para contestarte la verdad. Y de hecho yo creo que ese apocalipsis que nos están anunciando de la inteligencia artificial que va a acabar con el mundo y que va a dominarlo, es completamente falso. El apocalipsis ya ha llegado, pero es totalmente distinto. El apocalipsis consiste en que tienes un cuñado que aparenta saber de todo y gente que le hace caso pensando que realmente es un sabio y no un cuñado. Y entonces te encuentras el caso del abogado, pero te encuentras muchos otros. Te encuentras a influencers en TikTok diciendo chat GPT es fantástico para hacerte dietas personalizadas. Y la gente se pone enferma siguiendo esas dietas. Es el gesto estupendo para ponerte una tabla de ejercicios diarios. Y la gente se lesiona siguiendo esos ejercicios. Por no hablar de los estudiantes que les hacen los trabajos de clase, pero claro, la información que está ahí dentro no saben ni siquiera verificarla y no están aprendiendo, no están aprendiendo a pensar por sí mismos. ¿Y los riesgos que tú le ves a esta tecnología vienen por ahí? ¿Vienen porque es una tecnología que no se sabe muy bien cómo funciona del todo? ¿Por qué está en manos de pocas empresas y no hay claridad respecto al contenido y a lo que se cuece por detrás de esa tecnología? ¿Crees que viene por aquí? ¿Crees que la solución sería que todo fuera abierto o más bien que hubiera más regulación? ¿Cuál es tu opinión? Es una pregunta súper difícil. Desde luego el riesgo efectivamente, lo acabo de explicar, el mayor riesgo está en que esa tecnología se pone al servicio de la humanidad entera, que cualquiera entra y en un momento está hablando con ChatGPT, no requiere ningún entrenamiento, ninguna fórmula mágica, no requiere... Tú llegas y te pones a hablar con ello. El riesgo está en que lo usemos mal porque no entendemos de qué nos podemos fiar y de que no nos podemos fiar con ChatGPT y efectivamente estamos viendo ya las consecuencias. Ese es uno de los mayores riesgos. Y luego, por otro lado, por supuesto, es que como he descrito el proceso, el aprendizaje en máquina depende total y exclusivamente de los datos con los que le alimentas. Entonces, en función de los datos que le metes, pues hereda, incluso amplifica todos nuestros sesgos. Y hay gente que dice, es una máquina, no tiene subjetividad, no tiene sesgos. No, 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 son máquinas que han aprendido de nosotros y que heredan nuestros sesgos y los amplifican. Ese es un riesgo enorme. Importante. Aparte del tema, por supuesto, de privacidad, de a ver qué están leyendo esas máquinas, si son cerebros artificiales desarrollados por compañías que tienen tantísima información privada, pues como Meta, por ejemplo, y como Google, pues ahí también hay un riesgo asociado, por supuesto. En este sentido, yo, bueno, hay muchas voces que claman porque haya una mayor regulación. Yo sé que España, me consta que es uno de los países pioneros. Y hablábamos contigo antes del tema de la importancia de la lengua que tú decías, de los datos con los cuales se alimenta la inteligencia artificial. Y básicamente se está alimentando con el idioma inglés. Y vosotros, desde vuestro centro de investigación, estáis trabajando en esta área, para ver qué influencia tiene el trabajo en una lengua u otra. Cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, respecto a la primera parte de la regulación, por supuesto que hace falta regulación, es una cosa completamente de cajón. Piensa que los informáticos no tienen por qué tener malicia para destruir el mundo. O sea, están construyendo cosas enormemente poderosas, pero los informáticos no son expertos en los humanos, sino en las máquinas. No entienden cómo funcionan bien los humanos. Y a veces hacen cosas que les parece, ¿esto cómo va a ir mal? Si esto, por ejemplo, en Google, pues si satisfago al usuario, pues todo irá bien. O en YouTube, el algoritmo de YouTube aprende a darte información que te quedes viéndola. Pues cómo va a ir mal, esos que están contentos, ¿no? Pues si los usuarios están contentos. Y acabamos con terraplanistas por todos lados. Entonces, necesitan una supervisión desde una perspectiva humanística que le ponga, le controle lo que está construyendo. Por supuesto, además, estos algoritmos son opacos por su propia naturaleza. Es como nosotros, cuando actuamos intuitivamente, no sabemos explicar por qué hemos tomado una decisión. Pues lo mismo pasa con este tipo de algoritmos. Es muy complicado. La transparencia es fundamental. Y siempre, en principio, yo siempre estaba a favor del código abierto. Y obviamente, si quieres saber cómo funciona el algoritmo, saber cuáles son sus sesgos y, sobre todo, cómo ha sido entrenado, con qué datos ha sido entrenado, necesitas que el proceso sea transparente, no como en el caso de ChatGPT, que no sabemos con qué se ha entrenado. O sea, hay muchos detalles, los más importantes de GPT no los conocemos. Pero también es verdad que tampoco tengo yo una respuesta única, porque la alternativa de construir sistemas completamente abiertos que cualquiera puede manipular y cualquiera puede acceder, es un tema muy complicado y es un equilibrio muy delicado. Y yo, desde luego, no tengo la respuesta a cuál es el camino mejor, tiendo a pensar que siempre, si un algoritmo no es transparente, directamente no lo puedes controlar, o sea que la transparencia es necesaria, ¿cómo implementar eso? Pues es complicado. Quizá la solución sea un poco las dos cosas, ¿no? Transparencia y regulación quizá sería aquel justo equilibrio que deberíamos poder encontrar. Ahora, la respuesta nunca te la dará un informático. Tiene que ser un equipo de gente multidisciplina con humanistas que entiendan cómo funcionan los humanos para darte una buena respuesta a eso. Muy bien. Y en Clave Futuro, ¿cómo lo ves tú? Para ir ya un poco, así hemos hecho el recorrido, para ver cómo vemos el futuro. ¿Lo ves muy negro? No suelo acertar en mis pronósticos, pero en este caso lo veo clarísimo. Va y todo muchísimo mejor y muchísimo peor, está claro. Todo a la vez sin solución de continuidad, que no es tan raro lo que ha pasado con el móvil. Todo va muchísimo mejor y muchísimo peor, ¿no? Tiene consecuencias que no pensábamos. Igual prefiero quedarme con la parte positiva, ¿no? Se está hablando ríos de tinta sobre el chat GPT, pero hay muchos otros aspectos de la inteligencia artificial en los que se han hecho progresos para la humanidad increíbles, ¿no? No quiero dejar de citar el esfuerzo de DeepMind que ha conseguido predecir o mapear la estructura de prácticamente todas las proteínas relevantes. Y eso tiene unas implicaciones increíbles. Antes, averiguar la estructura de una proteína era un problema de investigación muy complicado y se tardaba meses en desentrañar esa estructura y había que hacer experimentos muy complejos. Y ahora mismo, de repente, resulta que las tienes, millones y millones de proteínas, todas perfectamente clasificadas, con un grado de acierto bastante alto. Y eso quiere decir que, por ejemplo, desarrollar medicamentos ahora va a ser mucho más efectivo y mucho más barato. Imagínate qué potencial tiene eso. Entender las enfermedades sabiendo la estructura de las proteínas es muchísimo más sencillo. Y curiosamente se ha hecho con una tecnología que hay por debajo que es muy, muy, muy parecida. O sea, las redes neuronales que hacen esto son muy parecidas a las que se utilizan para aprender el lenguaje como la de XADGPT. Y hay muchos otros ejemplos de las ventajas que nos trae la inteligencia artificial. Por ejemplo, también el consumo de energía. En Inglaterra, la red nacional de energía ahora mismo es muchísimo más eficiente, lo cual es importantísimo desde miles de puntos de vista, porque también un sistema muy parecido a estos que estamos mencionando, pues está siendo capaz de predecir con un 50% más de eficacia la necesidad de energía que va a haber en cada momento en el tiempo, con lo cual se produce solo la que se necesita y se ahorra muchísima energía. Imagínate las consecuencias que tiene. O sea, consecuencias buenas vamos a tener muchísimas, consecuencias malas también, algunas intencionadas, los usos perversos de la tecnología, y otras no intencionadas, que son los efectos colaterales. Y desde luego, por ejemplo, el caso de los chavales, que claro, ellos están felices porque de repente hacer los trabajos para clase es mucho más rápido, pero como no saben lo que están haciendo y no dominan las materias, pues no están aprendiendo a pensar, a razonar, a validar las fuentes. Hay que cambiar completamente el sistema educativo para adaptarse a esta ola de inteligencias artificiales. Ahora bien, si eres un jurista, por ejemplo, te puede ahorrar muchísimo tiempo. Tienes que tomarte el esfuerzo luego de comprobar que lo que te está diciendo tienes que quitar cuando empiezas a alucinar, como dicen los propios informáticos, que alucinan. En realidad no alucinan porque no distinguen entre verdad y mentira, pero claro, se está dando información útil y otra que se la está inventando sobre la marcha. Si tú sabes distinguir y eres un experto, te puede ahorrar mucho trabajo. Los programadores, hay programadores que están ahorrando nueve de cada diez horas. Lo que antes les costaba diez horas programar, ahora lo hacen una hora, o sea que imagínate. Y me preguntabas también por la importancia del idioma. Y en esto sí que puedo contar cosas, porque precisamente estamos en la UNED haciendo un encargo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para averiguar cuál es la distancia de desarrollo entre la inteligencia artificial en inglés y en español. Porque efectivamente el inglés es el idioma hegemónico. Y entonces, por el hecho de que nosotros hablamos en español, ¿cuánto nos perdemos de las capacidades de la inteligencia artificial? Es una pregunta muy relevante. Y naturalmente esperábamos encontrar bastante distancia y es lo que estamos encontrando. En el tema tecnológico, o sea, el estado del arte, lo que son capaces de hacer las máquinas, hemos encontrado una distancia del 60 y muchos por ciento. O sea, un gap muy grande entre lo que es la capacidad tecnológica. Luego, respecto a funcionalidades, no tanto. O sea, lo que se puede hacer en un idioma y en otro hay una pequeña diferencia, pero luego donde hay una diferencia enorme es en la adopción. En la adopción por parte de los ciudadanos y también por parte de las organizaciones y de las empresas. La adopción es muchísimo menor todavía en español. Y también ha pasado una cosa curiosa, que es que hemos medido la experiencia de uso. Y aquí nos hemos encontrado que la experiencia de uso parece que es mejor en español que en inglés. Es curioso. Ha salido una pequeña brecha a favor del español, pero claro, lo que al final quiere decir esto no es que funcione mejor para los usuarios sino habla de las expectativas. Es decir, en el mundo anglosajón están mucho más acostumbrados a usar esta tecnología y son mucho más exigentes. Mientras que en España todo nos parece magia y nos parece fantástico. No sé, así resumiendo y un poco en chascarrillo, pero un poco esa sería la experiencia. Naturalmente, esta parte la tenemos que repetir con usuarios bilingües para preguntarles por la diferencia de uso directamente que se pueda comparar. Tú estás usando una herramienta en inglés y en español y entonces sí que puedes tener una idea mejor de cómo funcionan. Ahora, lo que es indiscutible es que estas inteligencias piensan mejor en inglés. Es lógico. Por ejemplo, Llama, que es uno de los modelos de código abierto más populares, si no el que más, pues si miras cómo ha sido entrenado, cómo ha aprendido el idioma, que es la primera parte, lo que hace un cerebro artificial es primero aprender el idioma y luego aprender a utilizarlo. Cuando aprende el idioma, me parece que el 87% de la información está en inglés y el porcentaje de español, a pesar de ser uno de los lenguajes más hablados del mundo, pues era como un 0,13% o algo así. Imagínate la diferencia. Claro, luego nuestros compañeros de la Universidad del Paz Vasco han comprobado que ChatGPT y compañía, o sea, estos modelos de lenguaje, si les preguntas algo en español y te contestan en español, son menos precisos que si les preguntas en español y les dices tradúcelo al inglés, contesta y luego vuelve a traducirlo al español. O sea, ellos, traduciendo ellos automáticamente al inglés, pensando en inglés y luego ya traduciéndote la respuesta, son más precisos que contestándote directamente en español. Así que fíjate, si es relevante esa diferencia. Bueno, pues con esta nota positiva, yo me quedo con lo positivo, avanzaremos, llegaremos a ese equilibrio que estamos hablando y con esto pues solo me queda agradecerte que hayas querido participar en nuestro espacio de reflexión, ha sido un placer, hemos aprendido mucho y espero que quienes nos estén mirando también lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, la verdad, y buena suerte porque los juristas realmente sois los que tenéis la parte más difícil de León en estas cosas, ¿no? Porque es una tecnología que nosotros no entendemos bien, a ver cómo la reguláis sin que ni siquiera nosotros sepamos explicar bien cómo funciona, ¿no? Pero también tenéis parte del trabajo más apasionante. Seguro. Así que buena suerte con él. Será todo un reto. Muchas gracias. 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 Gracias.